Cinematográfica fue la balacera que se registró en el suroccidente de Bogotá. Gracias al llamado oportuno de la comunidad, la policía logró frustrar un hurto en una empresa de vigilancia. Según la policía, los delincuentes iban tras una caja fuerte. Son siete personas que ingresan simulando ser empleados de empresas de servicios públicos del acueducto, someten a tres personas que se encontrarán al interior de este inmueble, proceden a mordazarlos, hay un aviso de parte de algunos ciudadanos que notan algo extraño y esto provoca la reacción de las unidades policiales. Se presenta un enfrentamiento en el intento de captura de los mismos, tenemos dos personas levemente lesionadas en centros asistenciales, se presenta la captura de las siete personas que estaban intentando cometer este hecho, la inmovilización de dos automóviles, un furgón, una motocicleta y cuatro armas de fuego. Uno de los testigos narró el momento de pánico que se vivió durante la persecución de los asaltantes. Por el techo un policía pedía chaleco antibalas y hubo mucha balacera por encima de los techos más que todo, alrededor de toda la cuadra. Sí, claro, mucho susto aquí, sobre todo que hay una señora que cuida niños y todo, y todo fue encima de la casa de ella también, entonces estuvo tenso todo. En total fueron capturados siete delincuentes, uno de ellos tratando de huir por uno de los tejados de las viviendas del sector. En medio del cruce de disparos, tres de los capturados resultaron heridos y la policía logró inmovilizar un furgón, un vehículo. ¡Gracias!